Hola, mi nombre es Alejandro Calderín y estas son las noticias de sacadas del día en el EPTV Esencial, comencemos. Manizales emora con los adultos mayores, se requieren mejores vías y servicios de salud. Javier Castellanos tiene 78 años y desde que se pensionó, su pasatiempo lo encuentra en el Parque Caldas porque según él, Manizales no tiene espacios de esparcimiento para la población adulta mayor. Aquí nos reunimos todos porque uno para donde más coge. El Parque San José está botado, el Parque Fundadores ya no es parque y el Parque del Agua mantiene solo, dice mientras se toma un tinto en compañía de su amigo Jesús Reynosa de 90 años. Según el más reciente informe de calidad de vida Manizales 2022, realizado por Manizales Como Vamos, el territorio está envejeciendo, es decir, hay más población adulta mayor que joven y además, entre las ciudades capitales, Manizales posee el mayor índice de envejecimiento. Mañana vence el plazo para las inscripciones de las cédulas para las elecciones del 29 de octubre. Mañana vence el plazo para la inscripción de cédulas en cualquier registraduría del departamento para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre. Tenga presente que hay puntos móviles en centros comerciales para que haga el procedimiento. En la capital de Caldas podrá dirigirse a los centros comerciales San Cancio, Cableplaza, Molplaza y Parque Caldas, la Gobernación y la Terminal de Transportes. El horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Obras escolares en Caldas. Contraloría explica por qué siguen en crítico si ya funcionan. Unos disfrutan y otros esperan. Esos son los dos componentes de estos siete años con los 21 proyectos de obras físicas en colegios públicos de 16 municipios de Caldas. En los próximos días, estas estrenarán sedes en el corregimiento de San Juan de Marmato y en la normal de Salamina. Entre tanto, siguen procesos con las normales de Pácora y de Río Sucio y el Gerardo Arias de Villamaría. Esas intervenciones las priorizó en el 2016 la Secretaría de Educación Departamental para un programa del Ministerio de Educación Nacional ejecutado por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Conozca más de cada institución en www.lapatria.com. El Once Caldas, suben las tablas de posiciones. Por el Once Caldas todo es alegría. El triunfo conseguido el viernes pasado 1-0 sobre el Bucaramanga, ratificando su capacidad en el Palo Grande, le permitió mejorar en todas las tablas. Para completar, Dairo Moreno, su ídolo y goleador, llegó a 211 goles y alcanzó a Hugo Horacio Londero en su carrera por ser el máximo anotador del fútbol profesional colombiano. En la tabla del descenso, el blanco cazó y superó al envigado en el promedio. Ahora tiene por detrás al Atlético Huila, Unión Magdalena y Alonceno Paisa. En la tabla de posiciones está en el lote de los ocho clasificados, a la espera del partido de mañana a las 8 y 10 de la noche con el Deportivo Pasto. Arrancaron las competencias de los Juegos Intercolegiados en Manizales. Los deportes de conjunto, fútbol, baloncesto, voleibol y microfútbol, empezaron este lunes los Juegos Intercolegiados en Manizales. Las justas tienen 10.220 deportistas. La fase clasificatoria irá desde hoy hasta el 22 de septiembre. Los Juegos, inaugurados la semana pasada en el Estadio Palo Grande, se disputarán en fútbol, baloncesto, voleibol, natación, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo, badminton, ajedrez, lucha, judo, tecondo, levantamiento de pesas, esgrima, boxia, boxeo, karate, porrismo, patinaje, balonmano, gimnasia, ciclismo, triatlón, tejo y actividades subacuáticas. Comerciantes afectados por la poca venta de cometas año tras año en Manizales. Octavio Cárdenas es comerciante de cometas en Chipre desde hace 35 años. Preocupado por la poca venta que viene año tras año, expresa que para él la situación se debe a que desde la administración municipal no se han interesado en la realización de tradicionales festivales de cometas y en que los niños ya no ven la diversión de esta actividad por estar pegados al celular. José Octavio comenta que hasta el momento ha vendido unas 200 cometas cuando en años anteriores podía vender unas 900, algunas de estas son compradas en Bogotá y otras son hechas por él. Eso fue todo por hoy, para más información visita lapatria.com, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y TikTok como arroba lapatriacom y en Facebook lapatriamanizales. Hasta luego.